En caballos blancos no vuelve a volar, aunque ahora tenga un nuevo cariño, en medios de llantos guardará suspiro, quisiera olvidar, pero no has podido, tendrás que llorar, soñando conmigo, tendrás que llorar, soñando conmigo. Para que no tengan que verte llorar, trata de olvidar tu viejo cariño y a ese mirivar, que ahora es tu marido, tendrás que besar, fingiendo cariño, pero has de llorar, soñando conmigo, tendrás que llorar, soñando conmigo. Por el pequeñuelo siguen los tiros, porque ese pañuelo es demasiado fino, no dispensa el duelo de lo que has perdido, siguen los recuerdos, soñando conmigo, tendrás que llorar, soñando conmigo, tendrás que llorar, soñando conmigo. Para que no tengan que verte llorar, trata de olvidar tu viejo cariño y a ese mirivar, que ahora es tu marido, tendrás que besar, fingiendo cariño, pero has de llorar, soñando conmigo, tendrás que llorar, soñando conmigo. Tendrás que olvidar tu viejo cariño, porque ese pañuelo es demasiado fino, no dispensa el duelo de lo que has perdido, siguen los recuerdos, soñando conmigo, tendrás que llorar, soñando conmigo, tendrás que llorar. Soñando conmigo, siguen los recuerdos, soñando conmigo, tendrás que llorar, soñando conmigo, siguen los recuerdos.